Gracias, presidente. Aprovecho este debate sobre el funcionamiento del sistema de información Schengen para insistir en que un servicio europeo de seguridad eficiente obliga a acabar con los filtros que tienen su origen en el nacionalismo de los estados que frena tantos proyectos europeos. La Archeinza es la policía integral responsable de la seguridad pública de Euskadi. Atesora un enorme conocimiento sobre delincuencia organizada y terrorismo. Actúa en un enclave geográfico estratégico para el tránsito de personas y bienes entre el norte y el sur de Europa más occidental. Por eso una participación operativa directa en el SIS, sin intermediaciones ni dependencias ineficaces e ineficientes, es clave para aportar los recursos y el conocimiento de esta policía en las políticas de seguridad de la Unión. Atendiendo a la legislación del propio Estado miembro y la comunitaria, y desde la lógica operativa, la Archeinza debe tener representación propia en todos los foros y comisiones internacionales donde se deciden y coordinan las estrategias de seguridad, donde se establecen puntos de conexión directos entre policías europeas y se propicia la continuidad de muchas investigaciones. Por eso, señor comisario, me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias.